Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de lo que está haciendo nuestra querida ballena número 3 más rica del mundo en Bitcoin y posteriormente vamos a pasar a analizar la situación actual de Bitcoin en el corto plazo. Sabéis que llevamos ya días y semanas estableciendo un poco la dirección en el medio-largo plazo, pues ya que hemos tenido movimiento esta madrugada, vamos a pasar hoy al corto plazo, en este vídeo de la tarde. Entonces, sin más dilación, aquí tenemos un momento, vamos a echar para atrás, aquí tenemos todas las ballenas que tenemos catalogadas en billetera. Cuando digo ballenas no digo una persona, no digo que solo haya estas, no digo que no haya más, no digo que... Hay muchas maneras de interpretar esto, pero sí que es cierto que son billeteras que tenemos determinadas, que sabemos de dónde vienen, desde cuánto tiempo hace que están, qué compran, qué no compran, qué venden, etcétera, etcétera. O sea, son billeteras que tenemos controladas, por así decirlo, y son de las más ricas del mundo en Bitcoin. Lógicamente será así cuando tienes más de 252.000 Bitcoins dentro de una misma billetera. Entonces, a través de esto sabéis que la blockchain es pública y tú, pues con una dirección, puedes investigar qué es lo que está pasando allí. Y tenemos esta preciosa lista que nos indica bastante fiablemente qué es lo que hacen, en general, las grandes manos del mercado. Destacar que esto no tiene por qué ser una persona, como digo, puede ser una institución, puede ser un país, puede ser una empresa, pueden ser muchas historias, pero es que nos da realmente igual. O sea que, vamos a ir ya directamente, porque si bien tenemos dos más ricas que la que vamos a analizar, que es la número 3, por un poco definición, por regla de 3, es cierto que la 3 nos suele dar más información porque es la más activa de todas, tanto para comprar como para vender. Si solo comprara, pues llegaría a un punto que dejaría de ser la 3 y sería la 2, o la 1. Pero como compra y vende, pues se va moviendo, ¿no? Normalmente está siempre el número 3 y ahí es donde podemos sacar las conclusiones, en ver cuándo compra y cuándo vende. Y es que esta persona, o ente, mejor dicho, vamos a analizar, no vamos a analizar el total, porque esto es algo que ya lo hemos hecho, pero ya de entrada, mirando un poquito el mes pasado, el mes de mayo, ahora ya estamos en junio, vemos cómo ha estado realizando un montón de compras. Ya la última vez que analizamos la billetera, pues ya vimos que estaba siendo bastante activa en todo este mes que hemos estado en rango prácticamente. Y pues aquí empieza el mes de mayo, como veis, el día 3 del mes 5, pues ya empieza comprando 64 bitcoins, ni tan mal, luego pasa a 1.000, 1.023, 98, 500 y pico, hace un desembolso de 1.500 bitcoins el día 17, acto seguido compra 1.200. El día 18, quiero decir, no es una salida de papel masiva por algún acontecimiento que se estaba viendo, sino que hace una gestión, quítate de aquí y mete por allí, y luego va haciendo diferentes compras, más pequeñas, si se puede entender 77 bitcoins como pequeño, pero sí que la parte final del mes, desde el día 24, que es la última semana, compra 162, 77, 481 y 86. Igualmente, lo que quería mirar es qué es lo que ha estado haciendo en este corto plazo inmediato, y es que aquí tenemos diferentes datos. Un momento, si os fijáis, la línea azul es balance en BTCs, en bitcoins de esta billetera, la línea roja es balance en dólares y la línea gris es Bitcoin Price, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a establecer esa relación en el último trimestre, si podríamos llamarlo de alguna manera, entre balance en BTC, que es la línea azul, y BTC Price, que es la línea gris. Si ampliamos un poquito, ¿qué es lo que podemos ver? Fijaros, en esta situación de aquí, vamos a ir desde, por ejemplo, nos podemos poner a octubre de 2021, finales del año 2021, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el precio de Bitcoin, aquí abajo estoy mirando, genera un movimiento de caída importante. Como veis, pasa de, pues bueno, tiene ese movimiento bajista que hemos visto recientemente, a finales del 2021, genera todo ese gran movimiento bajista, desde los máximos históricos de los 65.000, 70.000 aproximadamente, pam, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, por todos los elementos que ya hemos comentado mil veces, ¿eh? Pero fijaros qué es lo que pasa con su balance de Bitcoins. La línea azul estoy mirando aquí arriba, fijaros, cómo el precio, pam, 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 incrementa. El precio de Bitcoin no incrementa, decrece, pero la línea azul incrementa muchísimo, hasta el punto en el que cuando vemos que Bitcoin se estabiliza, fijaros cómo se estabiliza en este punto de aquí, esto, ¿por qué es? Ahora estoy abajo nuevamente, en la línea gris. Esto sucede en el momento en el que Rusia empieza a atacar Ucrania, y en una primera instancia el mercado se lo toma mal, igual que el mercado de acciones, pero el mercado de acciones continúa cayendo, pero Bitcoin no. Bitcoin inicia esos mínimos crecientes a causa de diferentes eventos, como donaciones a través de Bitcoin, poder comprar, comer, vivir, a través de billeteras descentralizadas o a través de Bitcoin directamente, lo que no se podía permitir en bancos, en Ucrania, mismamente no se podía. Entonces, este momento de aquí donde Bitcoin deja de caer, es más, empieza a subir, ¿qué es lo que pasa con su billetera? Vuelvo arriba, cae, decrece nuevamente, pam, 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 pam. Cuando Bitcoin llega a un punto en el que hace máximos crecientes, en todo este punto de aquí, rompiendo los 40.000, creo que llega a 45.000 incluso, fijaros, ¿qué es lo que pasa? Luego empieza nuevamente a caer, por todo, inflación, Fed, se junta lo de luna, pero en el momento en el que vuelve a caer, fijaros, ¿qué es lo que hace la billetera? Vuelve a incrementar sus posiciones, volviéndose a poner en máximos históricos respecto al número o a balance en Bitcoins de esta misma billetera. Entonces, ¿es casualidad? Esto no es casualidad, es lógica dentro de lo que hacen este tipo de manos, este tipo de instituciones con tanto capital. Tú, si quieres ser como el resto, pues tienes que hacer lo mismo que el resto. Si quieres ser diferente al resto, lo que tienes que hacer es lo que no hacen los demás. Y en esto, precisamente, del dinero, pues se aplica el triple, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si sabes que el 90 y pico por ciento de personas pierden dinero y si sabes que la práctica habitual de ese porcentaje tan elevado es, oye, a la que sube me sumo al carro y a la que cae me olvido y miro para el otro lado, tú, ¿qué tienes que hacer? Justamente lo contrario, ¿no? Y es lo que hacen este tipo de billeteras. Entonces, no es un consejo financiero ni mucho menos, no hay que intentar llegar a un nivel de este tipo, hay que ser realista, hay que ir poco a poco, hay que ir paso a paso y hay que generar buenos hábitos con lo que tenemos actualmente para poder progresar de cara a cualquier otro objetivo más ambicioso. O sea, y no hablo de hacer una compra de 77 Bitcoins de una tacada, hablo de generar, hablo de ser rentable, hablo de no tener pérdidas, hablo de generar unos ahorros, hablo de este tipo de situaciones que actuando de manera correcta, generando buenos hábitos, ya te van a proporcionar mayores beneficios de los que ya tenemos actualmente, seguro, ¿no? Entonces, habiendo hecho esta pequeña reflexión, un poco separándonos de la tónica habitual de los vídeos, vamos a ir ya directamente al análisis y es que el día de hoy, pues bueno, nos hemos levantado con subidas importantes, por ejemplo, Cardano sobre el 12%, hemos tenido diferentes movimientos bastante interesantes, Ethereum ha llegado hasta el 5-6%, Bitcoin no recuerdo cuál ha sido el máximo, pero ahora, a lo largo que ha ido avanzando el día, hemos visto esas caídas intradiarias. Claro, ¿hay que preocuparse en este sentido? No, no hay que preocuparse, ¿por qué? A ver, sabemos que estamos iniciando, o podemos estar iniciando un pullback semanal, eso ya lo sabemos, ¿no? Pullback semanal, el cual es un movimiento impulsivo diario, ¿vale? Es un movimiento impulsivo diario. Un pullback semanal es un movimiento impulsivo diario, ya que la tendencia diaria y semanal es bajista, ¿no? Entonces, ¿la situación cuál es? La situación es que tú, dentro de este impulso diario que podemos esperar en los próximos días, incluso que genere o que abarque semanas, tú lo que esperas es que, pues, entendiendo el concepto de fractalidad del mercado, es que dentro del impulso bajemos de temporalidad y veamos un impulso, un pullback, otro impulso, ahora un pullback mayor, ahora otro impulso, ahora un pullback que parece que tal, ahora una continuación, ahora un pullback, ahora tal, ¿no? Pues, lo que se genera dentro de una tendencia, bajas de temporalidad y ves diferentes grados de impulsos, pullbacks, diferentes niveles, soportes, resistencias, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esto es correcto y esto es un poco lo que está sucediendo. Si cogemos y miramos el gráfico de cuatro horas, pues, ¿qué estamos viendo? Literalmente lo que hemos comentado esta mañana. Ahora, si tú quieres entrar, no es momento de comprar. Esa ha sido la frase textual, pero ni de comprar, ni de un token apalancado, ni de trading, ni de nada. Es momento de esperar a la desaceleración, que, por cierto, ya estaba iniciándose, y esperar a ver si se forma algún tipo de pullback intradiario, ¿vale? Intradiario. ¿Esto que estamos viendo asegura el pullback? No, esto es el paso previo a un pullback. Veremos si el mercado busca ese movimiento bajista o entiende la corrección como una corrección en rango y ya ataca directamente los 32.000 en este caso, ¿no? Pero es que nos da igual. ¿Dónde nos tenemos que fijar nosotros? Pues bien, nos tenemos que fijar que sí que es aceptable, sí que es comprensible ver este patrón de impulso, pullback y continuación en términos de cuatro horas, pero no es aceptable en términos diarios. No es posible. ¿Por qué? Pues porque la tendencia, o sea, el movimiento que esperamos en gráfico diario es el impulso, es el pullback, ¿vale? Es el movimiento correctivo. Perfecto. Si bajamos de temporalidad, veremos diferentes impulsos y correcciones. Pero aquí no. Aquí velas bajistas indican debilidad en buscar ese pullback. Tú cuando buscas un pullback, pues bueno, cuando rompes un nivel, fijaros, esto es un gran pullback semanal, ¿vale? Perfecto. ¿Qué pasa después del pullback semanal? El precio arranca y hace un pullback diario y luego continúa, ¿vale? Pero es que ahora vamos a buscar el pullback diario, por lo cual tú dentro del pullback diario no tienes que ver impulsos, pullbacks, impulsos, pullbacks. O sea, no se puede ser tan retorcido y tan rebuscado en todo ese tipo de movimientos, en todo ese tipo de patrones, ¿vale? Hay momentos en los que sí, la fractalidad, la teoría de Elliot, pues bueno, el análisis cíclico de los mercados sí que te generan esa posibilidad de entender, oye, dentro de un gran impulso, pues veremos impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks. Sí, cierto, pero es que ahora ya vamos a ver este impulso, ¿vale? Por lo cual los impulsos y los pullbacks los tenemos que ver en otra temporalidad. Por lo cual, todo lo que sea desgaste diario, porque un movimiento bajista en gráfico de 4 horas no es desgaste diario, es desgaste intradiario. Pero todo lo que sea desgaste diario, con D de día, ¿vale? Es negativo, es nocivo para esa posibilidad de ir directamente al pullback que esperamos. Y todo eso va a generar más controversia y va a generar más debilidad y puede generar un movimiento mayor en el que pasemos de un rango más estrecho a un rango más ancho. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría ser de esta manera, ¿vale? De todas formas, estas son un poco las pautas para entender que esa debilidad que se podría ver, que se puede ver, ¿por qué no?, en gráfico diario, ¿cómo puede afectar? Pero sabéis que seguimos siendo defensores del movimiento en forma de pullback. Y sabéis que de la misma manera que sucedió en esta etapa de aquí, en 2018, de la misma manera que sucedió en esta etapa de aquí, en 2013, de la misma manera que sucedió en tantas otras ocasiones, ahora esperamos el mismo movimiento correctivo en forma de pullback hasta ciertos niveles importantes, como por ejemplo pueden ser la media móvil de 200 diaria, ¿vale? La MA200, ¿vale? La media móvil de 200 diaria. En un hipotético punto en el que el precio ajuste, este movimiento bajista continúe y este mes de junio, el mes de julio incluso, podamos ver ese rally que nos lleve a testear estos niveles. Posteriormente ya veríamos qué es lo más probable, dónde lo más probable es una continuación bajista, siendo lo más probable, pero ya veríamos cómo llegamos, en qué condiciones, qué es lo que está pasando con la economía, qué va a ser muy importante, esta semana tendremos nuevos datos, pero en términos generales tenemos que seguir fieles al mismo análisis que llevamos haciendo tanto tiempo, pero solo que teniendo en cuenta que esas debilidades diarias no van a ser positivas, ni mucho menos para el transcurso de ese hipotético pullback. Y que una cosa es que, imaginaos, se genere ahora esta especie de rango y el precio diario haga así, rompa todo y entonces hágase pullback y luego busques a continuación. ¿Por qué no? Porque el pullback también puede ser en forma de ABC, patrón de ABC, puede ser algo así perfectamente. Fijaros, impulso, ABC, continuación, algo muy similar a lo que pasó aquí. Esto es un tema, esto es una posibilidad, pero no es una posibilidad o no encaja dentro de ese sesgo o esa mentalidad de pullback, mentalidad alcista en el corto, medio plazo, en cada movimiento, en cada situación, en cada pequeño impulso, ver un movimiento bajista, porque si ahora el gráfico diario empieza a generar un movimiento bajista, lo cual significa velas bajistas, ¿esto qué implica? Nuevos máximos decrecientes, ¿vale? Literal, que, como digo y repito por última vez y ya finalizo el vídeo, en términos intradiarios se formen ese tipo de movimientos, por ejemplo, el día de hoy acaba más o menos así, perfecto. El día de mañana cae un poquito más y se levanta un poquito más. ¿Y esto qué generaría? Pues en gráfico diario una vela de desaceleración, un doji, ¿vale? Perfecto, es posible. Y el día pasado, o sea, ya el miércoles, ¿qué podríamos ver? Una continuación alcista, ¿vale? ¿Qué veríamos en gráfico diario? Una envolvente alcista, con un poquito de mecha, porque veríamos esta parte de desaceleración, un doji, que vendría a ser esta desaceleración de aquí, y otra vela alcista, por lo cual ninguna vela bajista, ¿vale? Ninguna vela bajista. Y en cualquier tipo de movimiento direccional, en cualquier tipo de movimiento con momentum, con fuerza, con dedicación, vemos desaceleraciones. Fijaros, o esto no os creéis que fue un pequeño pullback diario. ¿Vale? Pues es lo mismo, que puede pasar, pero bajando de temporalidad. En vez de tener como gráfico madre, por así decirlo, el gráfico semanal, tener como gráfico madre el gráfico diario, y pues hacer lo mismo, lo propio, pero con otras temporalidades, que para eso es donde ahí sí que aplicamos realmente el concepto de fractalidad y el análisis cíclico, ¿vale? Espero que te haya ayudado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.